En la que es, hermanos, hermanas solares, aquí decidí improvisado compartir un poco de información, ahora no tanto referente a lo que usualmente comparto que es el Solkin, pero de alguna manera se encuentra relacionado, porque básicamente todo el trabajo y todo lo que hago lo hago a través de Internet. Todo este compartir, la herramienta, el Internet para mí es una herramienta maravillosa que me ha ayudado a poder no solamente hacer lo que realmente amo, también poder generar conciencia, compartir con personas con una vibración similar a pesar de las distancias. Ahorita nos juntamos y agradezco a cada persona que escuche un poco esta información. También uno puede generar ingresos para poder pagar lo que se necesita en esta experiencia física. A menudo uno contempla el hacer algún trabajo en Internet, pero desafortunadamente como que a menudo no se lleva a cabo y debido a ciertos miedos, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo, como todo es importante. Y bueno, también lo pueden hacer de medio tiempo, como un hobby. Yo así he visto todo lo que hago como un hobby. Un hobby es algo que harías aunque no te paguen, algo que te gusta hacer. Realmente, realmente el trabajar en Internet de una forma orgánica, porque lo he hecho de una forma orgánica, realmente empecé con una página web gratuita, de webs.com, hace 10 años. Yo quería empezar a hacer trabajo de Internet porque tenía un consultorio en medicinas, terapias holísticas, que para mí maravilloso, desde herbolaria, desde lo que es todo nutrición, fototerapia, cromoterapia, rayo violeta, altas frecuencias, etc. Una infinidad de cosas que de una manera integral podía compartir todo este conocimiento para ayudar a las personas que sanaran. Siempre me ha gustado la sanación. Y bueno, tenía que pagar un consultorio, un local. Y ya empezando con eso, ya no me estaba agradando, porque parecía no solamente local, tenía que pagar los servicios, tenía que pagar publicidad, ciertas cosas para llevarlo. Y bueno, se me hacía maravilloso, pero no amaba realmente. Estaba saliendo como mucho trabajo, mucho desgaste y todo, tratar de ayudar a la gente que sane. Y bueno, siempre tenía la cuestión del dinero, que pagar la renta, que pagar el alquiler, todo eso ya me tenía de alguna manera cansado. Yo me daba cuenta que pasaba todo el día en el consultorio y luego tenía que regresar al lugar donde vivía y rentaba. Y decía, es que yo podría casi casi vivir en el mismo lugar donde trabajo. Entonces, en el 2009, realmente que fue cuando empecé todo esto, todavía el internet y cuestiones así, sí estaba fuerte y la gente haciendo páginas, pero no había, la mayoría de páginas que te hacían era como de un webmaster en ese tiempo. Alguien que se dedicaba a eso. Y yo en mi negocio tuve un webmaster, pero me salió, me cobraba mucho. O sea, por hacer la página me cobró, que en ese tiempo, me acuerdo, eran como 500 dólares, una cosa así. Y luego debí bajo almacenamiento, porque las páginas web tienen cierto almacenamiento. Hay unas ilimitado, hay unas que te dan cierto por tráfico. Y a mí, él no me había dicho, pero agarró el más barato y casi casi me cobró como el más caro. Y por cada cambio que hacía, yo le tenía que dar 25 dólares de ahorita en ese tiempo. Pero en mi negocio y todo no importaba, yo lo veía como parte de tener una presencia web en mi medicina cuántica. Era como se llamaba mi negocio, medicina cuántica. Y entonces dije, bueno, comencé a tenerla, comencé, entro en contacto con la información maya, me súper resuena todo, se me hace maravilloso. Y decido, que digo, es que yo me gustaría compartir toda esta información, pero en internet, entrar en un espacio, vivir más simple, deshacerme de muchas cosas y desde ahí hacerlo todo por internet. Pero en ese tiempo, o sea, estaba como, todavía la gente, por ejemplo, cuando hago lecturas y todo, yo utilizo PayPal. PayPal es un medio que utiliza súper seguro, para mí ahorita es lo mejor, de ayuda para hacer transacciones internacionalmente con una tarjeta de crédito débito. En ese tiempo, la mayoría de la gente aquí, más en países de habla hispana, de habla español, o sea, era como, no había confianza. No, y si pongo mi tarjeta y me roban. O sea, había varios obstáculos. La otra, yo quería una página web, pero dije, yo no voy a contratar un webmaster, porque si voy a subir información diario de a 500 pesos, 25 dólares, pues no, o sea, no. Tengo que encontrar algo que yo pueda. Y me acuerdo que en ese tiempo casi no había, pero se me ocurrió, pon páginas web, en inglés lo puse, porque siempre como que en inglés había un poco más, ¿verdad? Como que se iniciaba todo en inglés y puse de páginas web gratuitas, ¿no? En inglés. Y le di, y de repente me apareció webs, ¿no? Y dije, que sea fácil, ¿eh? Porque yo no soy mucho de computadora. Ahorita he aprendido mucho, pero yo no soy mucho, ¿no? Entonces dije, tiene que ser fácil como una cuestión así, como si fuera una hoja de Word. Si consigo algo así, ya la hice. Ya comienzo a subir información gratuita. Y sí, webs, y todavía, y es lo que sigo usando, webs.com, te dan gratis, o sea, con bajo almacenamiento, pero puedes abrir una página web gratuita. Nada más que dice, por ejemplo, tú escoges el nombre y, por ejemplo, mi primer página fue factormaya.webs.com, porque era gratuita. O sea, ya cuando compras y si te interesa y eso, y le salen anuncios. Entonces yo empecé así. Obviamente, si ahorita, pues, como la gente en ese tiempo pensaba más como que no era tan serio, porque, pues, el punto webs es como que gratuito, una cosa así, pero era gratis. O sea, dije, no tiene nada que perder, voy a intentar así. Y así empecé. Y bueno, comencé, estaba fácil, está fácil el formato, así como de copy-paste y agarro, o sea, muy didáctico. Y así comencé y fue mi primer página. Y bueno, de ahí comencé a darme cuenta, comencé a tener tráfico de personas, comenzaron a hacer preguntas y todo. No tuve una venta como en dos meses. Y la primera venta, por alguna, la primera venta que hice, salió algo mal y hice todo el trabajo, pero la persona quedó en pagarme porque hubo ahí un problema, pero nunca lo hizo. Prometió y todo, le gustó, pero no. Y bueno, yo como en dos meses no tuve nada, ¿no?, de movimiento. Pero no importaba. Yo ya estaba más o menos ahí haciendo mis, aprendiendo. Y eso se los recomiendo. Si desean tener presencia, que se los súper recomiendo. Todo esto que estoy haciendo ahorita viene por una persona que me acaba de contactar a través de Facebook. Y está pasando por una situación lensa. Es una situación donde se tiene que cambiar de lugar y todo. Le están pidiendo el lugar y todo de una manera no muy agradable. Y te sacan. Yo he estado en esas. Algo que me ha ayudado a mí muchísimo. Cuando haces trabajo en línea, uno de los beneficios es que no importa dónde vayas, ahí tú llevas tu oficina. Lo único que necesitas es una computadora, un ordenador, como le llaman en España, y una conexión a internet. Ahora, cuando comienzo a dar el material, subir la información y todo, compro el dominio. Yo me estaba manteniendo más como de lecturas que hacía un poquito afuera, más que en línea, porque en línea no me daba para apoyarme suficiente, pero me seguía manteniendo. Y sabía, de alguna manera, a mí siempre el video me ha fascinado desde la niñez. Cuando vivía en Estados Unidos y empezaron a salir las primeras cámaras, ¿recuerdan? Así las Sonys esas, que todo mundo, ¿no? De cassette, todavía eran de cassette y todo. Me fascinaba. O sea, se me hacía algo maravilloso el grabar video, como poder grabar algo que pasó y volverlo a ver. O sea, a mí me fascinaba. Entonces me di cuenta que, que bueno, que para poder tener más alcance, y esto es importante si te interesa, aprender a hacer videos. Después de Google, es YouTube. Las redes sociales, ¿no? Ahorita ya empieza más Facebook con lo de los videos y todo, pero en ese tiempo era como YouTube. Y eso no fue hasta después de varios años que decidí comenzar. Hacía yo videos, porque desde el 2009 los he hecho, pero no eran videos como así, tan espontáneos como ahorita, que puedo hacer y todo. Me daba miedo. No es tan fácil, ¿eh? A pesar de que tengo experiencia hablando en público y eso me ha ayudado, y también en cierto video y todo eso, cuando subes videos a YouTube no es tan sencillo, tan fácil, porque la gente, pues, te dice, hay gente buena onda, pero hay mucha gente que te la va a hacer ver si no les gusta, ¿no? Hacer videos no solamente te hace una, que es importante si vas a tener presencia en internet, que tengas una piel más gruesa, que no te moleste tanto lo que la gente diga o te lleguen a decir. Porque yo al principio, los primeros dos meses casi dejé de hacer videos, porque me atacaron tanto los troles en YouTube que fue muy intenso y yo no estaba tan acostumbrado y sí me dolió el ego y todo y a lo mejor yo estaba haciendo mal y todo. Si ven mis primeros videos de YouTube, los primeros que era explicándolo en maya, porque ese era mi enfoque, el solquín, o sea, es lo que me apasionó, apasionó, los arquetipos, todo eso. Entonces, yo tenía que poner así como una lámpara como que no me viera, así como escondiéndome, azul, y la mitad de la cara se me ve azul y la mitad oscura y según yo, muy misterioso y acá, ¿no? Y con una televisión atrás, o sea, mucha creatividad para ese tiempo, porque pues con el material que tenía, y explicándolo a lo mejor de mi habilidad, ¿no? La información de alguien más, ¿verdad? Copiándola, o sea, en el aspecto de memorizándomela y bueno, cosas así y así comencé porque dije, no, es que, al menos en lo maya, dije, para que aprenda realmente a asimilar la información y poder hablar bien va a tomar un tiempo como todo y es algo que tienes que ser consciente que conforme va pasando el tiempo la experiencia es lo que te va a enseñar más y te va a hacer mejor. O sea, puedes tomar todo tipo de clases, cursos en internet y todo porque hay una infinidad, pero realmente para mí es algo simple, saca una página web de algo que te guste, algo que te guste hacer y promuevenlo por internet, pero es importante que la página web le des continuidad, no nada más abre la página web, pone la información y ya y esperas a que llegue todo, no, porque ahora la gente busca obviamente pues para empezar los videos es lo que busca más, los videos casi casi es lo que te lleva a la página web, ya no es tanto como de buscar páginas web, pero la página web vas actualizando algo aunque sea pequeño, algún tip, algo lo vas dando, para que esa página web, yo lo hago orgánico, a mí algo que también me ayuda muchísimo es Facebook, porque yo en mi página web cuando inicié Facebook todavía no estaba como es ahora, habían otras cosas me acuerdo, pero yo buscaba un tipo foro como esto, poder tener un lugar donde podía compartir, por mucho tiempo se usaron los blogs, ¿se acuerdan? Si te gusta escribir y todo mucho, pues en los blogs y mantienes un tema de tu interés y era muy recomendable antes de la página web abrir un blog y luego de ella transferías a las personas a tu página web, pero ahora en mi experiencia ya los blogs como que ya no mucho, es más como video charlas, video el video porque es más fácil. Entonces cuando no estaba en Facebook yo dije ¿cómo le voy a hacer para poder mantener un contacto con la gente? y hay una opción en la página web que te daba la oportunidad de crear como un tipo chat en la página web como antes ¿se acuerdan de Messenger y todo eso? Todavía aquí yo ya casi lo sé, eso soy muy rápido, a mí me gusta o audios o cosas así, no soy mucho de escribir y más en los teléfonos y luego las palabras se van y todo y siento que das más con la voz el tipo que te vean y todo pero cada quien pero bueno el punto es de que cuando lo inicié el chat en la página pues no casi nadie porque imagínate o sea para que se conectaran al mismo tiempo y eso y dejaban unos comentarios y dije esto no va a funcionar está bien aburrido está bien así más hasta a mí me gusta y de repente dije Facebook de repente años atrás yo no quería Facebook todavía porque pues luego me polarizó y yo dije ¿cómo que un lugar donde pones tus fotos de tu familia y todo y como toda tu información personal para que todo mundo la vea como que no sabía pero luego me puse a ver no, pero pues no tengo como que subir si quiero subo fotos puedo hablar de lo que quiera y todo y creé mi cuenta de Facebook hace 10 años acabo de recibir la peliculita esa que te que te pone ¿no? y esto ha sido maravilloso y conforme la evolución de Facebook el poder transmitir en vivo para mí que me gusta el video y he hecho muchas cosas con video es algo sensacional es un sueño porque ahorita estoy conectado de alguna manera con cada uno de ustedes los saludo a todas las personas Karina Quintana hola Argentina gratitud infinita a todas las personas que pero entonces esto viene porque yo le recomiendo a toda la gente que todavía tiene un trabajo que que quizá no es lo que amas encuentra una manera de hacer lo que amas sea lo que sea pintar botes de basura de colores para que se vea más bonito no lo puedes hacer literalmente lo que quieras y empieza abriendo una página web gratuita y sube información y tenlo como un hobby llegas de trabajar acá te metes unas horas ahí le das y ves y aprendes a manejarla bien que no es complicado pero toma un tiempo y tú le comienzas a dedicar tiempo y a todo lo que le dedicas tiempo y tu atención va a crecer y eventualmente quizá puedes hacer ese salto puedes vender algún producto o servicio de lo que hagas vía internet es maravilloso yo ahorita estoy o sea maravillado porque realmente me puse a ver wow 10 años cuando empecé dije híjole va a estar y yo me estresé muy fuerte porque dije como solté todo yo si me aventé de la de 10 metros así sin ver ni nada porque soy así dije o me ahogo o nado voy a evitarme las clases o sea y me anduve ahogando y todo y entré en crisis o sea si decides soltar todo para hacerlo y aventurarte si tienes algo de dinero guardado que al menos te dé para unos 6 meses un año estaría bien más o menos aviéntate yo me aventé sin dinero sin nada con poquito hay de dinero de nada o sea ya anduve viajando yendo a lugares y haciendo pero siempre con la internet porque te la puedes llevar a todos lados esa es la gran diferencia y es una libertad o sea no tienes una idea ahorita que que me pongo a ver y digo gracias que hago lo que amo que o sea que me puedo sustentar yo literalmente de aquí de este espacio que es mi oficina mi hogar mi todo de aquí hay semanas meses que me la puedo pasar literalmente sin salir o sea salgo aquí al patio camino y eso pero no me pesa eso todo porque ya todo ya todo es en línea o sea por Paypal cuando hago una transacción de una lectura de lo que promuevo llega una cuenta de Paypal que es maravilloso si no sabes de Paypal averigua en verdad y abre una cuenta especialmente ahorita sé que mucha gente dice no es que por ejemplo hay una de lo que era Bitcoin y cosas así que es el futuro y todo eso sí pero eso se ha frenado y ahorita desafortunadamente lo único que tenemos para que tu negocio fluya es una cuenta de Paypal y una cuenta de Paypal va ligada a tu cuenta de banco de tu país en el que estés cada vez que se hace una transacción entra a tu cuenta de Paypal y luego tú ya entras a tu cuenta de Paypal y puedes transferir de Paypal a tu cuenta de banco y ya con tu tarjeta de débito ya puedes ir a sacar dinero entonces yo por ejemplo me depositan hago toma como unos dos o tres días usualmente a veces menos y ya tiene más tiempo tu cuenta de que te hagan la transferencia de Paypal cuando la haces a tu cuenta pero bueno es una super ventaja o sea yo mucho del dinero la mayoría no lo veo o sea todo es en línea eso es más ha llegado al punto que hay un servicio aquí de una tienda que vende víveres que me gusta mucho y todo que tú puedes hablar por teléfono y haces tu super te metes en línea y ves todo lo que quieras comprar lo compro como aparte no tengo automóvil que pesa muchísimo vienen con un montón de bolsas a dejármelo me cuesta dos dólares o sea que el puro taxi me costaría más y todo el rollo hacer todo eso me meto en línea escribo todo lo que quiero hablo por teléfono una persona me contesta le digo ta 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 si me dice como va a pagar con tarjeta de débito mi tarjeta es de Santander de débito la única cuenta que tengo la tengo por años era la más barata la que nada y me ha ayudado muchísimo y pasan y aquí trae la maquinita ya que me dejan todo y aquí en el pueblo luego que tengo que andar buscando un poco de conexión porque la conexión es muy buena ya la pasan y ya pago y todo o sea ya me creé un estilo de vida donde ya no necesito tanto salir porque yo soy más no me gusta salir mucho ya antes sí pero de repente no sé estos últimos meses ha sido así como que me gusta estar aquí y cuando salgo me engento no no se diga una tienda y todo haciendo fila y todos los rollos y es así como o sea por adentro no me trato tranquilizar es parte de la prueba y todo digo bueno lo puedo evitar y que me lo lleve entonces bueno puedes darte cuenta como si empiezas algo como se ha desarrollado abre un canal en youtube después si abres un canal de youtube y generas contenido que a la gente le interese youtube cuando alcanzas mil suscriptores y creo que son cuatro mil horas algo así de que la gente te haya visto puedes monetizar y monetizar es generas por publicidad que ayuda de alguna manera a generar ingresos yo por muchos años no me interesaba no sabía no nada sin embargo hace tres años o cuatro años me di cuenta que tenía yo un dinero guardado como es el universo porque en ese momento estaba sin dinero y nada y de repente veo y tengo 700 dólares no pues imagínate has estado sin dinero así nada pero así onda de que buscando casi casi monedas en las esquinas y cosas así y de repente te cae 700 dólares wow con eso me ayudó muchísimo eso fue tres años comencé a monetizar es muy importante cuando estés en youtube que aprendas acerca de las reglas de youtube y que no se infrinja en algún tipo de copyright y todo eso porque después de tres años yo casi no genero ingresos es muy poco o sea si tienes miles de visitas en buena onda puedes generar muy buenos ingresos la verdad porque yo por ejemplo para que se den cuenta y tengan una idea yo tengo en promedio 400 500 visitas diarias por cada uno de los videos que subo diario pero lo hago diario entonces si multiplican digamos 500 por 30 días y no todo mundo los videos tienen que entrar cuando salen y todo y youtube te da como centavos por cada uno de esos para que se den una idea de los que no saben yo por ejemplo cada tres meses en promedio recibo un cheque de 1500 pesos mexicanos que es el aproximado a 75 dólares cada tres meses o sea mucha gente ay pues eso no es nada no si cuando no tienes dinero te cae muy bien desafortunadamente hace cuatro meses si por ejemplo tú haces un video yo por ejemplo ahorita ponen una música de Michael Jackson y estoy grabando y sale puedo tener un strike en youtube y me meten un copyright y eso por mucho tiempo cuando yo empecé como que no lo entendía se me hacía como ridículo que youtube hiciera eso porque dije o sea que onda tomas una foto un video en una fiesta y ya o sea ya no lo puedes subir entonces cuando yo inicié el canal de youtube al principio yo no sabía hablar y yo quería generar contenido yo no sabía nada de monetizar y eso a mí no me importaba a mí me importaba que el canal creciera yo dije yo voy a subir videos voy a traducir voy a hacer cosas los voy a modificar de personas que me gustan los voy a subir y luego ya con el tiempo pues al menos ya hay seguidores ya cuando sepa pues ya tengo seguidores esa era mi manera de pensar estúpidamente porque el copyright de repente comenzaron a mandarme copyrights que no eran fuertes porque hay como grados de copyright de lo que haces pero hasta hace cuatro meses como que afectó aparte de una música son bien estrictos por eso ahorita ya tengo que tienes que ser muy cuidadoso y me quitaron y ya no podía monetizar eso fue como en diciembre yo andaba en Palenque no sé si se acuerdan se acuerdan que andaba en Palenque por allá y yo chino o sea que mala onda porque pues te ayuda ¿no? eso o sea si estás haciendo videos pues si puedes ayudarte algo y hay gentes que ganan miles de dólares o sea si yo imagínate hay personas que tienen cien mil visitas en un video y todo eso entonces se puede acumular mucho entonces nada más presta atención de que tu contenido de lo que vas a hacer veas la música que estás utilizando que no utilices o sea material de alguien más y hazlo tuyo como sea hasta con un celular y vas a ver que poco a poco te va a ayudar a crecer porque es como hablar yo para ahorita me siento como si estuviera hablando con unos buenos amigos que son mi familia pero como si lo estuviera aquí me ayuda y por eso de repente no hice siempre son cuestiones del solking y todo y de repente yo me puse a ver y dije wow hay como tanta información que se puede dar desde el internet de todo ligarlo a esto de temas que puedo compartir y lo puedo hacer y me fascina entonces bueno ahorita si les digo que si quieres empezar encuentra algo que ames empápate las manos aprende bien lee ahorita con el internet pasa tiempo viendo videos lo que te resuene utiliza tu intuición especialmente bueno en lo maya es la onda encantada o 13 días de la intuición entonces utiliza tu intuición y vas a ver que poco a poco cuando ya la gente te comienza a ver ya comienza a tener más confianza y todo la gente te tiene que confiar o sea yo he pasado por muchas etapas de mi camino hay gente que al principio me alucinaba me odiaba me lo han dicho y ahora dice ahora tu manera de explicar es diferente creces evolucionas te ayuda a evolucionar esto porque es un ejercicio por eso me la puedo pasar tan tranquilo realmente aquí cuando converso y bueno digo todas las personas para mí todos deberían si tienes un trabajo tener tu trabajo pero al menos algo y utilizar el internet porque no necesitas pagar algo extra y eso ahora mucha gente le gusta la publicidad no pues que llegas a más gente y todo yo algo que me que me dije a mí quiero hacer todo orgánico todo lo que hago es la manera más orgánica es hacerlo lo más con mi yo ser mi propia publicidad mis videos y todo nada más que tienes que ser constante ahora hacer videos entre más videos hagas con algún tipo de contenido que le llame la atención a las personas mejor no nada más es hacer videos por hacer videos y así como yo quería como llenarlo no según yo en mi alucina comienza a tener tu identidad hay muchas personas que manejan el calendario maya maravillosos maestros todos lo explicamos de una manera diferente y es lo que te hace tu estilo así como un cantante que puedes cantar la misma pero hay estilos así es y cuando tengas ese estilo tuyo ese tipo no quiero llamar mucho identidad pero si es esa manera tuya va a haber gente que se va a atraer y va a haber gente que no pero es parte y eventualmente la gente te comienza a conocer más y cuando realmente ya te conocen como alguien que de alguna manera ya está establecida establecido más en el internet van a tener más confianza de adquirir tus productos y servicios y eso cuando llegas a ese punto comienza a fluir obviamente yo puedo hacer ciertas lecturas y no son muchas las que llegan de lo que hago y todo pero suficiente para pagarme lo que tengo que pagar que es mi alquiler y el internet y todo eso pero para mí digo wow llevo 10 años haciéndolo empecé a mis 42 y estoy muy agradecido entonces bueno les recomiendo muchísimo que que empiecen de alguna manera ahora hay más para páginas web está Wix que he oído que es muy bueno Wix.com o también está pues lo que es Wordpress ¿no? ve intenta si te interesa y habla de lo que amas que es lo que amas hacer cuando realmente lo que haces se convierte en tu vida y eso y generas ingresos realmente es maravilloso porque ya no lo ves como trabajo ya no es diferente cambia cambia todo y gracias al internet porque si no fuera por esto tendría que hacerlo de un modo anterior de salir de ir a lugares de ofrecer servicios y eso ahorita por ejemplo hay una persona muy querida que vive ahí en Cancún que me dijo él quiere hacer como un tipo de taller de una cosa así y son maravillosos los he hecho esos talleres antes talleres de sol que no hay que reunir a la gente y todo y mucha gente lo hace en mi caso ahora me funciona mejor hacerlo en línea puedes hacer conferencias en línea y unir un montón de personas y todo siento que tienes más impacto más alcance es más cómodo para todos mucha gente le gusta la cuestión de salir de lo físico de la compañía y todo pero estamos así y hay otros que yo por ejemplo prefiero estar aquí y hacer todo una logística de hacer algún tipo de evento lleva que el lugar costo publicidad no es fácil la logística llenar el lugar y todo eso en internet te evitas muchísimo eso entonces bueno ya llevo bastante tiempo y bueno quiero agradecer a todas las personas que Dulce María Sid Benny Pilar Rodríguez gratitud a Graciela Raimundo María de Lourdes Gerardo Santos Estrella de Mar gracias una alegría también verte este sentirte más bien y ver que estás presente aquí Gastón Galcerano Los Ángeles Salazar Rosa María Salas Pablo Servian Piña Ññones Emilae Sofía Lili Costa Solange Queen Rosmer Farías Candace Colbert Claudio Tonelli Julia Alejandra Ruiz Pilar Álvarez Claudia Tatiana Angelina Pinedo Fernando Juárez Paola Torrales Pata Huérga te saludo allá en Argentina cuando esté Marisa García saludos desde España María José Aplan hermanita Marco Roldán hermano maestro te reconozco desde Chile maravilloso un gran maestro alguien que que cuando lo veo lo que publica Marco y todo realmente así como que digo qué maravilloso sea cómo trata sus hijos y todo qué buen guía Jacqueline Zapata y bueno si algo me falta alguien Isabel disculpen pero bueno aquí Marta Moreno saludos Manuela Alejandra Hortanzi Pilar Manuel García saludos hermano Luz saludos desde España saludos Gisela Carbezo Mónica que está un poco lejos la compu el mamoveri maestra una gran maestra cómo te recuerdo el ma Anildo también constantemente y veo todo ese lugar tan maravilloso que tienen de de su huerta allá en Argentina y son unos maestros una energía tierra eres tierra y pues te conectas con la tierra no se me olvida si realmente lo llevas a cabo Susana Ortiz Claudia y bueno gratitud infinita ya en verdad este video el propósito es ayudar a las personas a poder obtener mayor libertad de hacer lo que quieras con tu tiempo y todo estamos en una transición este es un nuevo tiempo hay nuevas herramientas no es como antes ¿verdad? pero requiere tiempo y mucho esfuerzo en mi caso hacer videos diario es una disciplina lo amo y no me cuesta ya me sale muy natural pero al principio no quería empezar a hacerlo porque dije si no lo voy a continuar no me gusta dejar las cosas como mano no realizadas no puedo dejar en medio así cuando empiezo un proyecto de cuidar a un perrito y eso y digo que lo voy a hacer es o sea lo voy a hacer entonces dije pero sabía que el video es la mejor manera la gente es más fácil escuchar y estar viendo que leyendo y todo necesitas un landing page una una página de aterrizaje para que se pueda hacer la transacción y todo eso es lo más importante ya el contenido puede ser algo simple pero aprende a hacer videos grábate empieza algún canal y eso ahora para que comiences de alguna manera ya generar algún tipo de suscriptor porque cada vez es más competitivo nada que ver como cuando yo empecé nada o sea hay millones y millones de personas en línea es impresionante pero si le das dedicación como una semilla la riegas le das tiempo muchas personas se les complica en lo orgánico y prefieren la publicidad pero yo no quería hacer gastos más yo ya venía de publicidad publicidad con mi negocio tradicional que en revistas que en esto que en el otro que ya era un gasto fijo y no era y dije es que se puede hacer ahora yo lo puedo hacer pues hago videos y anuncio mi página y tranquilo y lo que hago yo soy diario y de esa manera si lo estás haciendo vas a ver entonces bueno todo depende de cada uno lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo es más valioso que el dinero el dinero lo recuperas el tiempo no sé dueño de tu propio tiempo como decía el maestro Arguelles quien es dueño de tu mente es dueño de tu tiempo quien es dueño de tu tiempo es dueño de tu vida podrás ganar mucho dinero mucho dinero pero vas a pasar ocho horas que si no lo amas ya se te fueron ocho horas de vida ahí y aunque digas pero mira tengo todo este dinero luego ni tienes tiempo de repente para disfrutarlo hay que una semana al mes para el año no de vacaciones una cosa y buscando con ansiedad las vacaciones yo pude verme de vacaciones me fui a Palenque y me llevé la compu si no hice videos diarios porque bueno me ocupé tanto ¿verdad? pero hice unos que luego dije ahí no es que a mí me dan oportunidad de hacer esto porque pues es todo lo que hago yo decidí así yo no tengo un trabajo y hago algo más y esto de medio tiempo no esto es mi vida o sea esto es así yo lo decidí pero soy solo no tengo hijos esposa cosas así nada camino solo desde hace 5 años no me casé nunca así de la iglesia y que todas mis hijos siempre sentí sentí que mi familia iban a ser personas que resonaran y gracias a la internet pude encontrar esa vibración y nos unimos entonces bueno quería compartir esta información si algo te ayudó tenías cómo se le hace y todo vas a ver que todo se da pero comienza a hacer tus tus grabaciones y explicar a tu manera sea de lo que sea que te gusta gratitud infinita los reconozco valores respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es hasta pronto